Vaya Amo y Santiago de Cuba tuvieron que llegar al tercer desafío para definir quién avanzaba a semifinales del Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas. Los vallameses sacaron su carta de favoritos y se impusieron a los pequeños indúmitos. Felicitar a esos niños que hicieron un gran trabajo, a un colectivo de entrenadores que se está preparando, a esos padres que sin ellos no fuera posible esto y a todos aquellos que nos apoyan en todo momento. Como decía, Santiago lo conocíamos. Era un equipo que veníamos trabajando en base a eso. Sabemos que ellos ponen de manifiesto el toque de bola con la velocidad. Nosotros trabajamos en ese aspecto. En el primer juego, los dirigidos por Vladimir Vargas derrotaron a los santiagueros por marcador de nocau 21 carreras por dos. Luis Gurriel alcanzó su segunda victoria del torneo dejando al equipo rival con solo tres hits y propinó ocho ponches. Hans Erdelys cargó con el revés. En el segundo enfrentamiento, Santiago de Cuba tomaría desquite al imponerse 7 por 5. Argenis Estremera obtuvo el éxito y Fabián Montero fue el derrotado. Alex Verdecia conectó Honrón. En el tercer encuentro, al igual que en el primero, solo hicieron falta cuatro entradas para que los pequeños alazanes se llevaran el triunfo, también con marcador de nocau, esta vez 10 carreras por cero. El diestro vallameses, Ismael Ortega, fue el vencedor del partido y permitió solo un hit. Bueno, me sentí muy orgulloso ya que le di la victoria al equipo. Los vallameses se enfrentarán el próximo fin de semana en semifinales a Camagüey y desde ya se preparan para esos desafíos. Nos queda esta semana para trabajar en todas las dificultades que tuvimos en el juego, todas las deficiencias, corregirlas, hacer un estudio del contrario del que venga, tratar de buscar información de ese equipo y trabajar en base a los resultados y mantener la misma rotación, lo mismo que estamos haciendo, corrigiendo los defectos que hemos tenido. No ha salido bien la cosa y creo que ese sería por ahí el plan de eso. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.